Hola a todos, aquí Mr. Jonathan y bienvenidos una vez más a Super Contra. Ya estamos ahora en el área 5 y ahora vamos a subir. Y bueno, conseguimos esta arma que no me sirve para nada. Ups, y me acabo de parar en el peor momento. Pero bueno, no pasa nada, son cosas que pasan. Y hemos recuperado la vida que hemos perdido. Pero bueno, al enfocarme en esta cosa no me enfoque en los dos lados. En la máquina no me enfoque en los dos lados. Eso fue una gran equivocación que me costó la vida. Ya, saltamos y bueno. Y esquivamos y vámonos a pillar por aquí. Uy, bueno. Toma. Toma. Bueno. A ver si no hay necesidad de agacharme. Y los derrotamos. Vámonos, vámonos. Ups. Bueno. Este soldado me pilló por sorpresa. Y ahora vamos a subir, subir y subir. Ups. Bueno. Por ir por ese soldado. Uy, bueno. Estos soldados sí que me hacen una encerrona. Tremenda. Ahora vamos a intentarlo de nuevo. No señor. Estos soldados sí que me hacen un ataque sorpresa. Y hemos ganado vía extra. Esta arma es buena para estos niveles. De... Con desniveles. Bueno. Y... Ups. Creo que no me... No salté. Y listo. Creo que excedí de confianza. Por eso fue que... Me derrotaron. Pero bueno. No pasa nada. Y ahora. Vámonos. Uy, eso estuvo cerca. Toma. Saltamos. Y... Bueno. Tenemos la R. Y... Recuperamos la S. Lo recuperamos. Y ahora vamos subiendo a la montaña. Los... De los propulsores. Pueden fastidiar un poco. Bueno. Los francoantiradores también. Pero fastidian más los propulsores. Y ahí están las rocas rodantes. Los cuales los podemos destruir. Por alguna razón. Ups. Y me sorpre... Y me... Y me cayeron de sorpresa. Pero bueno. Eso estuvo cerca. Y llegamos... A una especie de base o algo por el estilo. Bueno. ¿Serio? Claro. Que se ha pegado a la pared y no les afectaba las balas. Y ya... No. Si. Y ya... Y ya. Y ya. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Listo, ya estamos en una especie de base o algo por el estilo y ahora vamos a seguir. Y no señor, no me van a atacar por su presencia, no esta vez, no esta vez, bueno. Listo, eso estuvo cerca y listo, toma y llegamos al jefe. Una nave muy extraña, por cierto, es un ovni. Pues si, ya los enemigos ya están más, ya cada vez son más extraños. Bueno, me caí encima de esos aliens, rastreros y lo hemos derrotado y con una vida extra, por supuesto. Y eso es todo. No se olviden de darle like si les ha gustado este video, tampoco se olviden de suscribirse si todavía no lo están. Y tampoco se olviden de activar la campanita. Antes de despedirme voy a enviarles saludos. Muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo. Un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima. Hasta luego.